El Celta de baloncesto femenino cayó derrotado en el segundo partido de Copa Galicia ante el Arsil por 57-62, así que se jugará su presencia en la final ante el Ferrol este próximo viernes en Vila García, en el último encuentro de la fase previa. Las de Cristina Cantero se mostraron muy irregulares en su juego ante el Arsil. Tardaron en meterse en el encuentro al comienzo de cada parte, y aunque en las dos ocasiones lograron darle la vuelta al marcador, al final acabaron pagando el cansancio y las ausencias de Laura y Paloma, que no pudieron jugar el encuentro, así como la lesión de Iria Varela, que se torció el tobillo a los pocos minutos del comienzo del partido. Para el viernes, la entrenadora céltica ya podrá contar con Cristina Salinas, el primer fichaje anunciado por el club vigués en verano para reforzar el equipo de la temporada 2015-2016, y que ha sido presentada este mediodía. Salinas es una base de 26 años y 1,62 de altura, con experiencia en Liga Femenina II, y que procede de la Universidad de Valladolid. Sí que es cierto que es un cambio muy grande, de pasar de un equipo que siempre estaba compitiendo por no descender, a pasar a un proyecto que opta a los puestos de arriba, como he dicho antes. Y yo creo que con trabajo y constancia se puede conseguir todo. Cristina viene como base, con nuestra base titular, que nos tiene que aportar experiencia, conoce bastante bien la Liga, y bueno, lo de titular se lo tiene que ganar, claro está, pero bueno, viene con esas tablas y con muchas ganas, y bueno, en ello estamos.